¡Hey! ¿Qué pasa peña? En el año 2015 se estrenó en Suecia un documental titulado La teoría sueca del amor, que trata sobre cómo vive la población de este país, que por cierto es bastante solitaria e individualista. El trabajo se centra en mostrarnos cómo son sus relaciones sociales y qué fórmulas han aplicado para organizarse. Mirad, hace más de 40 años que el gobierno puso en marcha una serie de medidas que buscaban la independencia y la autonomía de sus ciudadanos. Os pongo en contexto. En los años 60 del siglo pasado, Suecia era uno de los lugares que mejor había comprendido la modernidad y el significado del estado moderno. Su transición hacia la sociedad democrática se hizo con total armonía. La gente gozaba de un alto nivel de vida, tenía buenos salarios, confianza plena en su élite política, algo que a nosotros como latinos nos llama muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que en el norte de Europa la corrupción cree escándalos y fulmine las carreras de los gobernantes? Suena como a cuento de hadas. Además de todo esto, en los países nórdicos es donde se desarrollan y se llevan a la práctica las ideas del estado del bienestar. También es cierto que la URSS estaba demasiado cerca y era necesario un paquete de medidas con los que sus ciudadanos ya no quieran mudarse con los soviéticos. En definitiva, que Suecia está a tope, por eso a principios de los 70 se ven con la energía para romper con las antiguas, obsoletas y opresivas estructuras familiares que arrastraban desde el cristianismo. Es decir, se empiezan a cuestionar ese modelo de organización social basado en la familia y buscan romper esos lazos que nos hacen interdependientes unos de otros. Por eso empiezan a lanzarse a sí mismos preguntas tan interesantes y necesarias como si una mujer depende económicamente de su marido, ¿es libre? O por el contrario, ¿se encontrará atada a él por no tener dinero? Tal vez si no fuese un ser autónomo no tendría tantas ataduras. La conclusión a la que llegaron es medio obvia si el centro de tu pensamiento está en el dinero. Ser un animal autónomo se consigue ganando el dinero suficiente para mantenerte a ti mismo, es decir, el dinero te da la libertad. Es así como surge un extraño combo entre dinero, libertad y autonomía. Todas estas ideas terminan cristalizando en 1972. Los políticos suecos, después de mucho reflexionar, lanzan un manifiesto titulado La familia del futuro, cuyo objetivo final era liberar a todos los miembros del resto de miembros. Para hacerlo ponen en marcha un ambicioso plan que busca crear unas condiciones sociales y económicas que los conviertan en individuos independientes. Porque para un sueco y para el 90% de nuestra sociedad de consumo, tener dinero te hace libre. Todo esto no os parece algo hermoso, no se os ha saltado una lagrimita. Bueno, pues una propuesta así de relacionarse sin que exista una interdependencia entre los miembros de la comunidad destruye el tejido social. Además limita el contacto entre individuos a lo comercial. Hola, ¿cuánto vale? Aquí tienes, gracias, adiós. Y eso no son relaciones sociales. De todas maneras aún no me quiero adelantar con el análisis de estas medidas. Después de presentarnos la premisa que tomaron los suecos, el docu nos enseña qué resultados han tenido con la aplicación de estos modelos familiares. Así que lo primero que hace el director, Eric Bandini, es buscar cómo son las familias suecas. El primer dato que observa es que en torno al 40% de la población vive sola, siendo con bastante diferencia la tasa más alta del mundo. Aunque casi la mitad viven en soledad no significa que no sean capaces de levantar un núcleo familiar. Ser independientes económicamente les da la posibilidad de hacerlo. Además, esta nueva generación de suecos no le ve sentido a crear una familia luso, como en la que ellos han crecido. Han sido educados para valorar por encima de todo el ser autónomo, el no depender de nadie. Por lo tanto, cualquier forma de familia, cualquier cosa que no sea estar solo, les hace sentir que están sometidos. Y me temo que aquí se confunden conceptos. La libertad no es la soledad, ni tampoco la autonomía es tener un sueldo que no te haga depender de otro. Esto que os voy a decir tal vez os pueda resultar un poco loco y os huele la cabeza, pero ser libre solo se hace en grupo. Si no, eso es un cuento. Pongamos un ejemplo, para ganar en un juego se necesitan varios participantes o equipos. Si juego yo solo, no habré ganado, habré hecho el tonto. Competir es un acto social y por mucho que juegues solo, nunca serás el ganador. Tampoco se puede ser libre o autónomo sin tener en cuenta la sociedad. A mi modo de ver, parece que la población sueca ha encontrado un cortocircuito entre el concepto de familia o vida en comunidad con el de autonomía. Para esta sociedad es como si hablase de blancos o negros, de algo totalmente incompatible. Yo no voy a hacer una defensa del modelo familiar mononuclear que ha proyectado el cristianismo, ni tampoco del de ningún otro modelo de familia. Si creo que hay algo de cierto en lo que reflexionaron los suecos, uno no decide la familia en la que nace y eso puede desde condicionarte un poco a arruinarte la vida. Los lazos sanguíneos pueden ser un lastre, pero la interdependencia social creo que es necesaria y que no tenerla te aísla y te deja solo. Si para ser libre hay que renunciar a la comunidad, no serás libre sino alguien aislado. Lo que decía antes, estar solo no te hace libre, aunque alguien cuando está solo puede hacer lo que quiera sin esperar repercusiones, pero eso no es la libertad. Por desgracia para los suecos y su teoría que plantearon, no se puede dar nunca la libertad en soledad. Es lo que mencioné, es jugar solo contra nadie y decir que has ganado. Eso es trampa, no tiene ni mérito ni valor. Continuando con el doku, muchas mujeres suecas han tomado la decisión de formar una familia en soledad, sin figura paterna. Para llevar a cabo su sueño recurren a empresas de inseminación artificial que les ofrecen el semen para quedarse embarazadas. El servicio es como si mezclase en Tinder y Amazon, dando lugar a una especie de padre a la carta. Para ellas son todo ventajas, podrán mantener su autonomía y cumplir su deseo de ser madre sin el engorro de mantener una pareja. Para el documentalista parece que sí que hay un problema. A mí por ejemplo que eliminen el hombre de la ecuación no me preocupa demasiado. El problema que tiene el autor es que se pregunta ¿qué será de los hombres en el futuro? Pues bueno, yo que sé que seguirán estando ahí. La finalidad o el objetivo final del hombre no es ser padre, ni progenitor, ni cabeza de familia. Tener ese pensamiento en la mente para mí es algo turbio. Los hombres seguirán existiendo, solo que no estarán en uno de los roles que más ha desempeñado históricamente, el paterfamilias. Y bueno, tampoco creo que porque eso deje de pasar se caiga al mundo. De hecho, en esta nueva concepción del amor autónomo, el hombre se reconceptualiza para no sentirse inútil después de haber sido eliminado de la ecuación. Para ellos, hacerse una paja y meterla en un bote es poco menos que hacer tareas humanitarias. Pero ojo, que no todo es armonía y piruletas. ¿Qué ocurre con esa sociedad autónoma económicamente que basa sus relaciones sociales en lo económico? Pues que entienden que una relación de pareja no da buenas rentabilidades, exige sacrificio, cuidados y lo que es peor, puede salir mal, que se acabe y que se considere una pérdida de tiempo. El amor no genera beneficios económicos, no genera rentabilidad. ¿Para qué perder el tiempo en eso? Tampoco tienen un motivo por el que juntarse y cada ser autónomo no necesita del otro. El resultado de aplicar esta fórmula es que la gente está sola. El doku es muy inteligente al poner sus miras en un fenómeno bastante silenciado, el morirse sin nadie a tu lado, a pasar tu vida sin apenas relaciones sociales. La estampa que queda es que sus vidas no tienen impacto, a nadie le importa que estés o que no estés. Eso saca a flote el problema de que la autonomía sueca es sinónimo de caminar solo en la vida. Ver eso, ver como alguien muere, sin tener nadie a su lado y que tarden meses en darse cuenta, la verdad es que demuestra que a nadie le importa su existencia. Si seguimos profundizando en esto, salen a una flote más problemas. Suecia es uno de los países donde la tasa de suicidio se salta, teniendo una media de 4 al día y sumando un total de 1.300 casos al año. Para que os hagáis una idea, es 12 veces superior al número de homicidios que son cada temporada unos 100. Es decir, la mayor amenaza para un sueco es él mismo. Imaginaros esto, estás solo en casa y tú mismo te acechas. Solo ves una sombra con una cuerda que desea colgarte. Eres tú. Uff, ser sueco es difícil. Por otro lado, es que es inevitable ver una relación entre la soledad y esa tendencia a quitarse la vida, y más teniendo en cuenta el nivel de vida en ese país escandinavo. También os digo, creo que la combinación que propusieron los suecos era bastante explosiva. De por sí, es una sociedad muy poco sociable, y si a eso le añades la idea de potenciar la autonomía, es lógico que la mezcla de, como resultado, individuos aislados. En el docu también se sigue durante un rato a un grupo de refugiados que llegó al país nórdico. Me sorprendieron las políticas de integración. Son las instituciones y no los propios ciudadanos los que hacen esa tarea. Se meten en aulas a los inmigrantes y una profesora les enseña cómo deben de comportarse. Me alucinó mucho cómo se educa a los refugiados. Les enseñan a ser puntuales. Imagino que aquí habrá un choque cultural. Para el europeo el tiempo es oro, vale dinero. Para cualquier otra cultura del mundo, no. Así que me imagino que por eso no le dan demasiada importancia y a los europeos les debe de mosquear mucho. Otra cosa es que hay que ser educados. Que no hablen demasiado y que den respuestas cortas. Si un sueco te pregunta cómo estás, tú contestas bien y te callas la boca. La tutora indicaba a sus alumnos que a la gente autóctona no le gusta la conversación. Toda esta escena dice mucho del carácter sueco. No solo por esto último, que es bastante obvio, sino sobre todo por la confianza ciega en las instituciones, creyendo que con tres charlas donde aprendes cuatro fórmulas verbales para comunicarte y tres tips de cómo comportarse, es suficiente. A diferencia de esto, la realidad es que el docu señala que tardarán unos siete años en encontrar un trabajo y empezar a hacer contactos, que no amigos, con los locales. Al igual que ha ocurrido en Francia, estas grandes masas migratorias nunca fueron bien absorbidas. La población autóctona se desentendió del tema y dejó en manos de las instituciones la responsabilidad de asumir la llegada de otros pueblos. Además, fueron llevados a guetos, donde la falta de posibilidades es más que notable, y la vida clandestina es una de las pocas posibilidades que se dan. La teoría conspirativa del gran reemplazo no tiene en cuenta esto. Lo mal que Europa cuida a sus huéspedes. Si tenemos un problema de convivencia entre las culturas que pueblan el viejo continente es en gran parte por la actitud de los propios europeos, que han estado macerando un problema durante décadas. Y ahora que estalla, vienen con las lágrimas. Y de nuevo la hipocresía de señalar que el problema es de los otros. Y no, 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 no. Todos los conflictos de convivencia son fruto de dos. La teoría del gran reemplazo pone de manifiesto los prejuicios y la poca capacidad para mirar en la dirección correcta. Realmente no les interesa saber dónde se ha fallado, sino encontrar una excusa con la que criminalizar al otro. España es un país que recibe mucha migración, pero no se han dado jamás situaciones como las de Francia. Y el motivo es sencillo, no hay guetos. No existe una división tan grande. Bueno, no hay guetos. Sí que los hay, pero por lo menos se comparte entre pobres autóctonos y pobres llegados de fuera. Algunos partidos como Vox se encargan de intentar crear esa diferenciación. Pobres buenos de aquí y pobres malos de allá. Juegan con mezclar conceptos como inmigración y delincuencia y seguro que alguien que está escuchando esto ha comprado ese discurso. Pero honestamente, el 99% de la gente que migra a España y al resto de sitios busca hacer su vida y estar tranquilos. Señalarlos, aislarlos, enguetizarlos y no tratarles de tú a tú generará la conflictividad que ya tiene media Europa. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que medio mundo usa Suecia como ejemplo. En Suecia tienen los mejores sueldos, tienen políticos que nos roban, cuidan el medioambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego oyes a un sueco decir esto. El problema es que es el sistema de bienestar social el que nos cuida. En Colombia las abuelas viven con sus hijos y se ocupan de los nietos. Forman parte de la familia hasta que llega el final. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Comer con la abuela o estado de bienestar? O mejor dicho, organizarse en comunidad o que el estado se encargue de organizar la sociedad. Por último, el doku se preocupa por buscar la libertad, pero ya no lo hace en Europa a través de la autonomía. Viaja a la otra punta del mundo para comprobar cómo están en África. La sorpresa es que la gente no relaciona propiedad ni tener cosas con felicidad. Ni se consigue a través del materialismo ni a través de la autonomía. Y aquí entra Bauman, uno de los filósofos más importantes del siglo XXI y que nos dejó conceptos tan interesantes como el de la modernidad líquida. Cuando se dice el dinero te hace libre o sin libertad económica no existen más libertades, no tienen en cuenta que ningún objeto podrá darte eso. Podremos comprar mucha mierda con la que entretenernos y no ser conscientes de que la vida pasa, pero eso no nos hará felices. De hecho, Bauman profundiza en esta idea. Una vida feliz implica tener que superar problemas, lidiar con ellos, solucionar dificultades y retos. Como acabáis de escuchar para este autor, la felicidad no es algo que se pueda comprar, sino algo que se pelea. Al final ocurre que todas estas propuestas sociales que se centran en lo económico son muy buenas ideas que acaban mal. No tener en cuenta en la ecuación otros factores es sinónimo de fracaso. La independencia económica no te hace libre. Aunque sea impopular decirlo, la libertad es responsabilidad. Poder actuar sin límites pero asumir las consecuencias de tus actos. Es decir, mi libertad no termina donde empieza la del otro, principalmente porque el otro puede ser un ofendidito y que uno acabe con una parcelita así pequeñita de libertad mientras el otro tiene una finca. La libertad de uno termina y empieza en uno. Implica empatía, saber que tus actos tienen consecuencias, que puedes perder alianzas, amistades… Ser libre implica cruzar la raya, redibujarla, volver atrás, luego ir adelante. Es complejo. La autonomía que barajan es individualismo. Llega un momento en el que solo se preocupan por sí mismos, sino por los demás. Es decir, se vuelven egoístas. Tal vez ocurre porque el modelo sueco diseña personas que no necesitan nada del otro. ¿Y qué pasa si no necesitas nada? Pues que no tiene sentido socializar. Al final, muchas de las relaciones sociales tienen que ver con el interés, pero no solo con el interés económico, sino por el vínculo que se genera. Me explico. Esos contactos dan una relación de interdependencia. La lógica sería que si me preocupo por el otro, él estará pendiente de mí. También en una comunidad, si le va mal a un miembro, es posible que te afecte negativamente a ti. Reducir la libertad a la libertad económica o la autonomía. A la autonomía económica nos llevará a una constante frustración, a no asumir nuestras contradicciones como animales sociales. Tened en cuenta que estos conceptos son utopías inalcanzables con las que no deberíamos llenarnos tanto la boca. Cualquier modelo que ponga en el centro de la vida el dinero nos hará una sociedad enferma. En el medio debería estar conseguir el bienestar de la especie y salvaguardar los ecosistemas. Y no tanto lograr que mi empresa tenga mejores resultados que el año anterior. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que las relaciones económicas contractuales que tenemos se terminan y se esfuman en cuanto cada parte cumple con lo acordado. Los suecos, en su búsqueda por la autonomía, han entendido que la autonomía económica es la clave de la libertad, de la independencia. Pero hay un problema en eso. Los suecos dejaron de lado que el ser humano es un animal social. Que trabajar para uno mismo está muy bien y es necesario, pero a la vez hay que construir en colectivo. La autonomía en sociedad no es algo que dependa de uno mismo. Para lograrla necesitas al resto. Es un trabajo en equipo. Es decir, hay un error de base en su pensamiento. Ser autónomos no es trabajar para uno mismo, sino trabajar para uno y para la sociedad. Porque habrá tareas que uno no haga que realicen otros. Por lo tanto, ser autónomo no es un concepto fácil, de esos que se definen con un esto es aquello. Sino que, al igual que la libertad, son conceptos de segunda generación, como las consolas. Mucho más complejos, donde en la definición aparecen cosas que son como contradictorias, pero que en verdad son complementarias. Libertad es ser responsable de tus actos, asumir lo que haces. Seguro que si buscas la definición te dirán que es otra historia. Pero es más difícil que lo que te digan. Se manifiesta como una actitud ante una actitud. Exige responsabilidad y no significa hacer lo que uno quiere. Es demasiado compleja para definirla y casi todo el mundo identifica cuando la usa. Y bueno, después de toda esta chapa, quiero enviar mi saludo a Gerardino González, a Daniel Lobo, a Nicolás Glassman, a Dani Pedraza y a Silver K. Soy Entender la libertad como una cuestión económica, algo ya sabéis cómo. Estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.